Música Buenos días, estamos en la nave cultural de la ciudad de Mendoza en estos momentos y desde las 8 de la mañana se están llevando adelante las elecciones a presidente del hermano país de Bolivia, recordemos que tras las elecciones del año pasado y el golpe de estado llevado a cabo por la señora Yañez, el gobierno de la nación de Bolivia, del estado plurinacional de Bolivia, ha estado impidiendo el desarrollo normal de las elecciones y después de mucho trabajo de las organizaciones y los organismos y los partidos políticos del hermano estado plurinacional de Bolivia, llegó el momento, el gran momento de las elecciones, estamos acá en la entrada del espacio, perdón, de la nave cultural, donde se están llevando a cabo las elecciones y que, según nos comentaban algunos de los fiscales, ya ha votado más del 60% del padrón electoral. recordemos que los padrones o las mesas están repartidas en varios puntos de la provincia, San Rafael, Ugarteche, Maipú y acá mismo en la ciudad de Mendoza, y en unos instantes estaremos entrevistando a algunos compañeros del partido del MAS para ver cómo están llevando adelante estas elecciones. Gracias. 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 Bueno, presentate. Yo me llamo Julieta Quilla, estoy como veedora. Hoy en día las votaciones han estado muy bien, todo está controlado, nadie ha estado tampoco. No ha estado tampoco tan difícil, está todo bien, está llevándose muy bien la parte electoral, así que por lo menos hasta ahora, en la mañana había bastante gente, hoy a la tarde hay muy poca gente, pero estamos trabajando realmente. ¿Qué expectativas tienen de este proceso electoral y lo que puede significar el triunfo del MAS en las elecciones? Sí, yo creo que bastante, bastante. Hay mucha gente que está en eso, por el proceso de cambio, y bastante. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad boliviana y mendocina? ¿Algún mensaje que le quieras dejar a la comunidad boliviana y mendocina acá? Y lo que les puedo pedir a mis compatriotas, que vengan y dejen su voto, que no se queden en sus casas, que les esperamos y que lleguen a venir. Eso sería para mis compañeros y a mi gente boliviana, que está acá y que los estamos esperando, que todavía seguimos y seguiremos adelante. Confirmar y confirmar y confirmar más, una vez más que Bolivia merece, al igual que toda Latinoamérica, un gobierno democrático elegido y en paz. ¿Quieres decir algo? No. Que sigue el Evo, el paisano que sigue adelante. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos también la voz de otro ciudadano, como la comunidad boliviana, acá viviendo en Argentina y ejerciendo su derecho a las elecciones. La jornada histórica se vivió en nuestra provincia, Mendoza, para los residentes bolivianos. Con un 93% de votos triunfó el candidato Luis Arce Catacora, partido del MAS. Una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, defenderemos la patria, recuperando la democracia. El pueblo boliviano ganó por Sebastián Moro y por aquellos que dieron su vida. ¡Gracias!